Hola, vamos a bailar un poquito con Ketama. Venga, vamos allá. Venga, vamos a bailar esa cadera. Y la vamos a perfil rodilla. Venga, también. Venga, cambia. Venga, otra vez. Venga, vámonos para adelante. Venga, viva. Atrás. Venga, abre y cierra. Venga, esas caderas. Y lado. Otra vez. Vámonos. Venga, vamos ahí. Abajo. Venga, baja. Venga, baja. Y sentir. Venga, bañamos. Venga, vámonos para adelante. Venga, eso es por andar, el bolito. Abre y cierra. Venga, de puntillas, ¿eh? Venga, báinte. Venga, báinte. Venga, báinte. Venga, báinte. Y caminita. ¡Uuuh! ¡Que no llegue ahí! ¡Que queme, que queme! ¡Vamos! ¡Aguanta ahí! ¡Vamos! ¡De lado! ¡Abre y tierra! ¡Uuuh! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sigue! ¡Venga, lucha! ¡Oley! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Cómo vamos! ¡Vamos! ¿Qué tal dice Bum Bum? ¡Bien, no! ¡Venga! ¡Vamos a cambiar un poquito de estilo! ¡Y nos vamos a ir a saltar un poquito! ¿Vale? ¡Venga! ¡Nos vamos a ir con canelita! ¡A saltar un poquito! ¡Pero antes de nada! ¡La reflejera! ¡Venga, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga, vámonos! ¡Vays a faltas! ¡Vamos! ¡Y nos iremos! ¡1, 2 y 3! ¡Vale! ¡1, 2 y 3! ¡2 y 3! ¡Vamos! ¡Para la patra! ¡Vanima rodilla! ¡1, 2, 3! ¡Y 4! ¡Para tabla! Dos, tres, y cuatro. Otra vez. Pegado abre. Abre. Falta. Queda todo por ahí. Dos, tres, y cuatro. Cambiamos. Cambia. Uno, dos, tres, cuatro. Cambia. Dos, tres, cuatro. Arriba rodilla. Tres, y cuatro. Cambia. Dos, tres, cuatro. Triple. Ahí, vámonos. Pero repetimos al principio. Tres, y cuatro. Tres, y cuatro. Tres, y cuatro. Tres, y cuatro. Vaya adelante. Uno, dos, tres. Tres, y cuatro. Vámonos. 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 Otra más. Pero aquí viene un cambio. Dos de lado. Vámonos. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Bravo! ¡Madre mía! Vamos, saltamos. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Venga, pues vamos a seguir, ¿no? Un poquito más. Nos vamos a ir con la isla del amor. Vamos. ¿Os apetece? ¿Os apetece un poquito? ¿Sí? Pues venga. Empezaremos con delante, al lado, detrás. ¿Vale? Un poquito más. ¿Vale? Un poquito más. ¿Vale? Venga. Venga, arriba esa rodilla. Venga, arriba esa rodilla. Arriba. Cuando doy la patada, arriba rodilla. Venga, cruzamos. Venga, adelante, 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 una vuelta. Venga, adelante ahí. Tancada, adelante. Venga, una vuelta. Venga, otra de la tancada. Una vuelta. Una vuelta. Venga, adelante, acá. ¿Se levanta o no? Venga, rapeate un poquito. Venga, zancada. Tengo una vuelta. Cuatro de la zancada. Arriba, brazo. Y una vuelta. Venga, cruzando. Vámonos. Vámonos. Cruza, cruza, cruza. Y la vuelta. Y rapea un poquito. Uh, vámonos. Vámonos. Zancada. Vuelta. Vámonos. 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 Otra vuelta. Para otro lado. Cruzado. Vámonos. Y vamos. Y vamos. Vamos. Y vamos. Y se fijo la brazadera. A los lados. Y arriba. A los brazos. Olé. Olé. Uf. Madre mía. Bueno, ahora vamos a coger las mancuernas. ¿Vale? Las mancuernas, por favor, si no tenéis, cogemos un kilo de arroz, un kilo de jamanzo, dos botellas de agua, lo que sea. ¿Vale? Que vamos a ejercitar un poquito los brazos. ¿Sí? Venga, bebemos un poquito de agua y comenzamos. ¿Vale? Un segundito que tratemos bien. Venga, vamos con ello. Venga. Al medio. Y arriba. Abrimos un poquito las piernas. Venga, arriba. Venga. Cuatro. Y cinco. Seis. Venga, giramos. Al medio. Y bajamos. Ese es el estribillo. Venga. Venga, así. Al medio. Seguimos. Al medio. En medio. En medio. Aquí. Vámonos. Arriba, vámonos. Adentro Venga, arriba un brazo El otro Bajamos Venga, arriba juntamos y hacia detrás Venga, así, ¿vale? Venga, vámonos Aquí bajamos y de lado Ahí, vámonos Ahí, ole Muy bien Perfecto Venga, pues nada Ya acaba aquí este vídeo Y hasta el siguiente ¡Gracias!